Bueno, vamos a definir lo que es una aplicación. Una aplicación es la relación entre dos conjuntos. Un conjunto A que se llama dominio y un conjunto B que se llama rango o recorrido. Hay una condición para que algo sea una aplicación que es que cada elemento de A tenga una sola B. No puede haber una A que tenga dos Bs. Por ejemplo, en esta aplicación D, triángulo, rectángulo y zurullo con 1, 2, 3 si relacionamos este con este este con este este con este y este con este no es una aplicación porque hay un valor del conjunto A que está relacionada con dosis. En el ejemplo de las funciones matemáticas una función es función si cada X tiene una sola Y por ejemplo esto no sería función porque esta X tiene una Y aquí y otra Y aquí y eso no se permite en las aplicaciones. ¿Vale? Hay dos tipos de aplicaciones por un lado están las inyectivas y por otro las sobreyectivas. Vamos a ver las condiciones que tiene que cumplir una aplicación para que sea inyectiva. Esta es la condición para que sea aplicación para que sea inyectiva cada elemento de B solo puede estar relacionado con uno de A con uno de A entonces por ejemplo esta aplicación triángulo círculo cuadrado con este con este este con este y este con este si es inyectiva ¿por qué? porque cada elemento de B corresponde a un solo elemento de A cada elemento de B solo tiene una pareja en A no tienen dos ¿cómo sería si hiciera esta relación? entonces el 1 tendría dos elementos en A y no sería inyectiva y luego otro tipo de aplicación es la aplicación sobreyectiva una aplicación es sobreyectiva si para cada elemento de B hay un elemento de A tal que F de A es igual a B por ejemplo círculo triángulo cuadrado y y y y y esta explicación es sobreyectiva porque cada elemento de A cada elemento de B tiene un elemento de A Me dice que no pueda tener dos, que tiene uno. Inyectiva sí quiere decir que solo puede tener uno de A. Por tanto, esta aplicación sería sobreyectiva, pero no inyectiva. Y por último están las aplicaciones biyectivas. Una aplicación es biyectiva, si es a la vez inyectiva y sobreyectiva. O sea que tiene que ser aplicación, cada elemento de A tiene una sola B, tiene que ser inyectiva, cada elemento de B solo puede estar relacionado con uno de A. Y tiene que ser sobreyectiva, para cada elemento de B hay un elemento de A tal que F de A igual a B. Es decir, sobreyectiva es que todos los B están ocupados. Aplicación es que todos los A están ocupados. Tienen una sola imagen. E inyectiva es que no puede haber dos de B relacionados con el mismo de A. O sea, un B con dos de A. Por tanto, una aplicación biyectiva sería triángulo, círculo y cuadrado, una como esta. Este con este, este con este, este con este y este con este. Esa aplicación sí, porque cada elemento de A tiene una sola B y todos están ocupados. ¿Es inyectiva? Sí, porque cada elemento de B solo está relacionado con uno de A. Y es sobreyectiva, sí, porque para cada elemento de B hay un elemento de A. ¿Qué es lo que está pasando con uno de A? No, no. ¡Gracias!